Y Moscú es escenario de un nuevo diálogo nuclear entre Irán y las cinco potencias con poder de veto en la ONU y también Alemania. Los dos días de negociaciones se celebran en el Hotel Golden Ring, situado en los alrededores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia confía en que las negociaciones tendrán resultados positivos. En caso contrario, Occidente no descarta una intervención militar, mientras Irán confía en que la comunidad internacional reconozca su derecho a desarrollar tecnología nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos.